Las voces que marcaron una generación. José Martínez Guaidó y Alexis Martínez en Juventud Global. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los científicos James Watson y Francis Craig anuncian en la revista Nasher el descubrimiento de la estructura molecular del ADN en 1953. Fallece Aquiles Nazoa, 1976. Escritor, periodista, poeta y humorista. Juventud Global Every time we say goodbye I die a little Every time we say goodbye I wonder why a little Why the gods above me Who must be in the know Think so little of me There's such an air of spring about it I can hear a lot somewhere Begin to sing about it There's no love song fighter But how strange the change from major to minor Give it a little La Iglesia de Jesucristo 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 Needs translation Canterbury's Maybe Welcome Welcome Back to the circus Welcome Back to the circus La Iglesia de Jesucristo El canal de Suez no solo ha reducido el camino de Europa a la India en 5.000 kilómetros, también ha sido motivo de numerosos enfrentamientos entre potencias que buscaban controlar la tan codiciada ruta. Es el canal artificial de agua que separa África de Asia y une a los mares del Mediterráneo y Rojo. Con 161 kilómetros de longitud, hasta 13 metros de profundidad y de 60 a 100 metros de ancho en su base, el canal de Suez es uno de los centros nerviosos más sensibles del tráfico mundial. Lo cruzan cada día 72 barcos, por lo que resulta la vía comercial marítima más utilizada del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aunque como jugador figura entre los grandes del siglo XX, al lado de nombres ilustres como los de Pelé, Beckenbauer o Maradona, es al tomar en consideración conjuntamente su trayectoria de futbolista y entrenador cuando Johan Croft se revela como uno de los personajes más influyentes en la historia del deporte. Entre el fútbol total de la selección holandesa y el estilo de Dream Team, se advierte una solución de continuidad que se prolonga hasta el siglo XXI en los equipos que lideran las diferentes ligas mundiales, cuyos éxitos se consideran la herencia de su filosofía y de sus concepciones estratégicas y tácticas del juego. Juventud Global ¡Gracias! 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 En 1924 nace Albert King, esencial guitarrista de blues. Su influencia es tanta como la de B.B. King, favoreciéndole el hecho de esa flexibilidad interpretativa que le permitía publicar discos que también fueran apreciados por el público blanco. En muchos aspectos definió el sonido de la guitarra eléctrica de blues siendo esencial para muchos de los guitarristas británicos de los 60. ¡Gracias! 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 El dúo de Terry Paul, You Know, Kiss On My List, número 1, 1981. En 1987 era Aretha Franklin, I Knew You Were Way. Número 1, 1992, Criss Cross, Yung. Y fue el número 1 en 1998, Next, Too Close. I like the way you move, I get so excited, you're making me want you, I try but I can't fight it, all the way you move. I like those things you do, you're a little too close. Baby no one cry, I get so excited. Juventud Global Música e Información A lo largo de su dilatada carrera literaria, Corín Tellado ha publicado unos 4.000 títulos, ha vendido más de 400 millones de ejemplares de sus novelas y ha sido traducida a 30 idiomas. No en vano, figura en el libro Guinness de los Breakers como la más vendida en lengua castellana. Muchos factores son los que marcan la diferencia entre Corín Tellado y el resto de las grandes damas de la novela sentimental. El éxito reside en su facilidad para conseguir que sus lectores se identifiquen con los personajes de su invención, hacer de lo cotidiano una gran aventura en busca de amor. En resumen, viven los mismos conflictos que sus lectores. Escuchas Juventud Global Juventud Global Juventud tones Juventud Global And the days grow short When you reach September The autumn weather Turns the leaves to flame And I haven't got time For the waiting game Oh, the days dwindle down To a precious few September November And these few precious days I'll spend with you These precious days I'll spend with you Oh, the days dwindle down To a precious few September November And these few precious days I'll spend with you These precious days I'll spend with you The 25th of April 1917 Nace Ella T. Cheryl Una de las cantantes esenciales En la historia del jazz Con una larga carrera Que arrancó en los 30 Y finalizó con su muerte En 1996 Dominando el swing En su amplísima discografía Cruzó un arco de registros Y géneros Siempre desde una óptica Netamente jazzística Pasando por el gospel Blues Samba Calypso Pup Y bossa nova Stars Shining bright Above You Night Breezes Seem to Whisper I Love You Birds Singing In the Sycamore Tree Dream A little Dream Of Me Sit Nighty Night And Kiss Me Just Hold Me Tight And Tell Me You Miss Me While I'm Alone And Blue As can Be Dream A little Dream Of Me Stars Fading But I LINGER On Dear Still Craving Your Kiss Now I Longing To Linger Till Dawn Dear Just Say This Give me A little Kiss Sweet Sweet Dreams Till Sun Beams Find You Sweet Dreams That Leave All Worries Behind You But In Your Dreams Whatever They Dream A little Dream Of Me Storm Fading But I LINGER On Dear Still Craving Your Kiss Don Don Yeah I'm Longing To Think Till Don Did Just Saying This Sweet Dreams Dreaming Till Sun Find You Keep Dreaming Leave The Worries Behind You But In Your Dreams Whatever They Be You've Gotta Make Me Promise To Me You Dream A Little Dream Of Me Y Hasta Aquí Juventud Global Producción Inocución José Martínez Guaidó Y Alexis Martínez Juventud Global